El jueves 23 por la Copa Argentina a las 9 de la noche, Gimnasia de Jujuy Tigre en Formosa, Argentina o San Martín de Tucumán en Salta. Le pega el arco mesa... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Sáchira! ¡Gol del Deportivo Sáchira! Rechazó con golpe de cabeza Rivero en el medio campo. Se tatavilló, se resbaló Videla. Quedó con mucho campo por recorrer el Mastrico González. Tocó para Mesa. Mesa en la lengua del área eluda al futbolista de Racing que defendía que era alvarado. Y cacheteó la bocha con mucha calidad. Con pierna zurda al palo más dejado del arquero que estaba adelantado, que es el chiño Sebastián Saja. Bonito gol, golazo del Deportivo Sáchira que estaba haciendo un poquito mejor las cosas. 30, 30, 30 minutos en la Avellaneda. Golazo del Deportivo Sáchira. Mesa lo hizo. Deportivo Sáchira 1. Racing 0. Y mirá vos, justo ayer se murió Eduardo Galeano. Aquel que decía que el fútbol equilibra a ricos y pobres, a humildes y poderosos. Y mirá el Táchira. Aquí en el cilindro convirtiendo un golazo. A los 29 Mesa definió impecablemente ante la salida de Saja. Gana el Táchira 1 a 0 y gana bien. Primer gol de Mesa en la Copa Libertadores. Y ahí cortó Mesa, Mesa tocó para el medio. Va el Mastrico González, aguantó el pase largo. Sacó el latigazo. Sacó el latigazo. Gol. Gol. Del Deportivo, del Deportivo, del Deportivo Táchira. Gol del Deportivo Táchira. Impresionante zurdazo nuevamente de José Alí Mesa. Qué golazo, qué pase profundo, perfecto. Entre Orozco y Mastrico González. Por arriba de la humanidad de Alvarado y Nico Sánchez. Un zurdazo extraordinario con mucha vasolina de José Alí Mesa. Golazo, golazo del Deportivo Táchira. Enmudece el cilindro de Avellaneda. Grupo 8, Deportivo. Deportivo Táchira 2, Racing, Racing 0. Ni aún en las peores noches de pesadilla la gente de Racing habrá soñado con esto. Y tampoco la gente de Táchira se hubiese ilusionado si antes del partido le decían que a los 3 del complemento iba a ganar Táchira 2 a 0. Golazo, un Racing mal parado en defensa aprovechó Táchira con sus dos hombres más lúcidos. Orozco para abastecer y Mesa para definir. Impecable lo del número 17 que mete el segundo de su equipo y en su cuenta personal. Segundo gol de Mesa en la Copa Libertadores de América. Guaraní tiene 11, Racing 9, Cristal y Táchira 6. Nuevo saca, la mano corresponde Racing. Lucirón rápido, aparece Fernández, tocó para Iván Periol. Demarca el pase Bau, demarca el pase Melito. La pide Camacho, el pase para que venga por afuera Cerro. Piensa la Academia, ataca Racing, la va a perder, la recupera. Va a ganar por afuera, la pide Cerro con el Mastrico González. Como 3 bis, se la saca la señora Mosquera por el medio. La pide Orozco, la pide Orozco, corta bien Alvarado. Va atacando la Academia con Alvarado. El pase profundo para que venga Bau, habilitado. La mató con el pecho, va a sacar el artigazo, punto penal, Milito. ¡Gol! De Racing, de Racing, Milito, Milito, Milito. Gran pase profundo, gran pase profundo del hombre del Calafate, que es Alvarado. El pase al punto penal de Gustavo Bau. Apareció el príncipe Diego Milito para empujarla. Descuente Racing, descuente Racing, Milito, gol. 13-13. 13 minutos, segundo tiempo. Ahora, Deportivo Tati a 2, Racing 1. Con cuánta categoría cortó esa pelota Alvarado. Con toda la jerarquía de un central con oficio. Le quitó la pelota a los dos hombres del equipo venezolano que intentaban hilvanar un ataque. Metió un pelotazo fantástico para Gustavo Bau. Se metió el centro rasante que conectó Diego Milito. Dos a uno, ahora las cosas están un poco más parejas. Y Racing va con todo a buscar el empate. Cuarto gol de Milito en la Copa Libertadores de América. Y hay gol de Sporting Cristal, lo hizo Blanco. Sporting Cristal, Guaraní, uno a uno. Ahora Racing tiene nueve puntos. Guaraní también nueve. Cristal, siete. Va a pegarle Hugo Acuña con pasado en Ferrocarril Oeste. Somos Radio Fútbol Club por Radio Splendid. Para M990 para todo el país. Va a tomar Carrera Acuña. Busca el empate Racing. 24 clavado de complemento. Sensación de gol para la KD. Va a tomar Carrera Acuña al segundo palo. Llegó Alvarado. La quieren bajar. Punto penal. Gol, sacó la cigaza. Gol. 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 De Racing, de Racing, de Racing. Gol. De Racing. El tiro de esquina del huevo Acuña al corazón del área. Saltaron varios y en última instancia llegó Gustavo. Gol. Con pierna derecha para marcar la sentencia del empate de Racing. La peinó Alvarado. Apareció la Pantera. Apareció Gustavo Bou. Empate en forma merecida Racing. Gustavo Bou lo hizo. Minuto 24. Minuto 24 el complemento. Lo perdía Racing. Lo perdía Racing. Lo empata Racing. Minuto 24. Deportivo está tirado. Racing 2. Lo merecía. Lo decíamos. Se había acumulado situaciones Racing como para empatar el juego. Aquí Bou certero. Con un remate abajo. Rasante después de un despeje. Mejor dicho. De un cabezazo de un hombre de Racing. En el área. La gran definición de Bou. Dos a dos. Un partido vibrante. Emocionante. Que tiene más situaciones seguramente para lo que resta. Falta mucho todavía. Séptimo gol de Bou en la Copa Libertadores de América. Ahora Racing primero tiene 10. Guaraní 9. Cristal 7. Tachira 4. 44-15. 44-20. Se nos va el partido. Dos por dos. Racing Deportivo Tachira. Aparece a Bou. Bou toca atrás para Videla. Ataca Racing. Todo atrás. Menos Rivas. El equipo venezolano. Bien por Milito. Toca atrás para Piliud. Encara Iván. Encara Iván para adentro. Toca para Videla. Esa que siempre es el segundo pase. La pide a Brian Fernández. Tocó para Alvarado. Encara para pegar a Alvarado. Por abajo Alvarado para Piliud. Tocó para Bou. Saca el remate. Fernández. Punto penal. ¡Gol! ¡Gol! Racing, 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 Racing. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Brian Fernández. Latigazo. Con mucha fuerza. Con mucha demencia. También con complicidad con el arquero Contreras. Que se le fue para abajo del cuerpo de sus manos. Golazo. En el último segundo. Una gran estocada de Brian Fernández. Delirio total. Delirio total del pueblo académico. Del pueblo del Racing Club de Avellaneda. Brian, Brian Fernández lo hizo. Racing lo perdió a 2 por 0. Racing, el último campeón del fútbol argentino. Van en el grupo 8 de esta Copa Libertadores. Gana por 3 a 2. Golazo de Brian Fernández. Racing, Racing, Racing 3. Deportivo está tirado. ¡Gol! Mucho carácter ha mostrado Racing para revertir esta historia que le era adversa. Se pone 3 a 2 con el golazo de Brian Fernández. Muy buena resolución de la ex defensa y justicia que ingresó por Romero. Racing da vuelta a la historia ante un equipo que le complicó muchísimo la noche. Primer gol de Brian Fernández en la Copa Libertadores de América. Racing tiene 12. Clasificado primero. Guaraní tiene 9. Cristal 7. Tachira 3. Terminó el partido. Finalizó el pleito. Delirio total. Delirio total del pueblo académico. Del pueblo de Racing. También ha ganado Racing, señores. Impresionante el aliento del público presente. Estas 30.000 personas que alientan, alientan y no dejan de alentar Racing. Terminó primero en el grupo 8 de esta Copa. Bridgestone Libertadores 20-15. Superó al Deportivo Tachira por 3 tantos contra 2. Lo perdía 2 por 0 Racing. Y ganó la Academia con goles de Milito, de Bou y de Brian Fernández. Primero había hecho el 2 por 0 a favor del equipo venezolano José Alí Mesa. Se rompen las manos sus hinchas. Se va a la Academia. Victorioso, por cierto, en su casa. Ha ganado Racing. Resultado final con el grupo 8 de esta Copa Libertadores 20-15. Racing. Racing 3. Deportivo Tachira 2. Minuto 90. Sonó el silbato. Racing 3. Tachira 1. Terminó el primer tie. Tachira 2. Mil disculpas. Terminó el partido junto al Remolques Mirage. www.remolquesmirage.com.ar Comentó Paulo Ferrando y relató Rubén Granado.